El presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo, ha criticado hoy que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, solo haya destinado un millón de euros a los municipios de la provincia de Málaga afectados por las últimas inundaciones, pese a que se han cuantificado desperfecto por más de 100 millones de euros. Mientras nosotros el PP hacemos otros, solo hablan y a pesar de que Díaz estuvo aquí paseándose con toda la cohorte de la Junta de Andalucía, al final solo va a destinar un millón de euros. Ha denunciado el dirigente popular que ha participado en un almuerzo con militantes del PP en la Costa del Sol, celebrado en Benavís y durante el cual también ha intervenido el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde de Benavís, José Antonio Mena. Por otra parte, con motivo del almuerzo multitudinario, Bendodo ha reivindicado al PP de la Costa del Sol como el bastión más fuerte de la formación a nivel provincial y regional, y ha alabado los resultados electorales cosechados tanto en las últimas municipales como en las autonómicas y generales. Por todo ello, ha instado a la militancia popular de la Costa del Sol a seguir enabolando con orgullo la bandera del PP, ya que hemos conseguido convertirnos en la solución a los problemas de la ciudadanía. No obstante, ha advertido de que el 2017 será el año en el que se sentarán las bases de la estrategia futura de cara a las municipales 2019, trabajando desde ya para seguir siendo referentes de buena gestión. Buenas tardes. Bueno, iniciamos este acto. En primer lugar, quisiera agradecer a la dirección regional y a la dirección provincial el haber elegido nuestro municipio para este acto con con todos los compañeros de la Costa del Sol. Bueno, yo creo que prácticamente será el último acto del año y creo que es un buen foro para hacer balance de lo que ha sido este 2016 y un poco para de partir entre todos, como todos somos compañeros, a ver, así marcar un poco las líneas de lo que será el 2017, que imagino y deseo que sea fructífero, porque, bueno, el Partido Popular, como bien sabéis, ha hecho muy bien los deberes en los últimos años y, bueno, era un sitio que hemos entendido, sobre todo nuestro presidente provincial, Elías, decidió el hacer este acto aquí en Benavís. Así que muchísimas gracias y os dejo con Elías, que os quiere decir unas palabras para marcarnos los derroteros del próximo año. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José. En primer lugar, yo quiero agradecer a todo el Partido Popular de Benavís, dirigido, liderado por su alcalde, por José Antonio Mena, que organice este acto importante para la Costa del Sol. Quiero saludaros a todos, a todos los concejales, los militantes, los afiliados del Partido Popular de la Costa del Sol y especialmente a nuestro presidente regional, a Juanma Moreno. Cuando le dijimos a Juanma que queríamos organizar por primera vez, que yo creo, José, que debido al éxito de público habrá que hacerlo ya todos los años y no es mal día elegir siempre el 28 de diciembre, Esperanza, como Día de los Inocentes. Nosotros no somos inocentes, tenemos ya muchos años para ser inocentes, ¿no? Pero como Día de los Inocentes para celebrar, querido Juanma, no hay un Partido Popular, y lo digo así de claro y así de alto, tan fuerte en toda Andalucía como el Partido Popular de la Costa del Sol. Estamos ante el bastión del Partido Popular, aquí nuestro partido en todos los municipios saca un magnífico resultado y así ha sido durante muchísimos años con distintas alcaldías y también consolidando el resultado tanto en generales como en autonómica. Quiero agradecerte especialmente tu presencia aquí, tu compromiso permanente con Málaga, con la Costa del Sol y con Andalucía, evidentemente. Y nosotros, a diferencia del Partido Socialista, queridos amigos, podemos decir una cosa que ellos no pueden decir. Nosotros nos sentimos orgullosos de la Costa del Sol, nos sentimos orgullosos de pertenecer al Partido Popular de la Costa del Sol y al partido que ha puesto a la Costa del Sol como un referente del turismo a nivel mundial. Y eso lo han hecho alcaldes que gestionan bien como José Antón, o Mena. Yo no me quiero extender mucho porque lo importante aquí es que, primero, hable nuestro presidente, eso es lo más importante, y segundo, que comamos paella, ¿no, José? Segundo, que comamos paella. Es más importante el presidente y después la paella. Por tanto, y lo demás, no… Bueno, está claro. Por tanto, el hecho de que nos acompañe hoy aquí es un claro ejemplo de que es nuestra apuesta, que siempre apuesta por Málaga. Quiero, insisto, saludar a todas las personas, agradeceros, deciros que es el cumpleaños de la vicepresidenta de la diputación, de Ana Mata, que después nos va a invitar a algo, dice ella. Así que tomamos nota, Ana. Y que estás muy joven, que estás muy joven, ¿eh? Que estás muy joven. Pero me gustaría, como decía, que este acto también sirviera para consolidarlo año tras año, para devolver sobre todo una pequeña parte del agradecimiento que tenemos desde la dirección provincial, evidentemente de la dirección regional, con todos vosotros, con el Partido Popular de la Costa del Sol Occidental, con vuestra secretaria general y presidenta de la Mancomunidad, que tan buena gestión hace en su día a día. Y yo quiero agradeceros el día a día del compromiso y de vuestro trabajo. La labor de gestión, allí donde gobernamos, se nota. Y donde hemos dejado de gobernar, y me entendéis perfectamente lo que quiero decir, también se nota. También se nota. Y veo aquí al alcalde de Mijas, porque para mí sigue siendo el alcalde de Mijas porque ganó las elecciones Ángel Nozal. Y eso es así. Y se nota cuando se produjo ese campo y de gobierno. Y que voy a contar de Marbella o de Torremolinos, por poneros algunos ejemplos. Nuestro agradecimiento, insisto, en el trabajo que venís haciendo en el día a día y seguir levantando la bandera de este gran partido, que cada día es más grande y más importante, y que los vecinos ven como la solución a sus problemas que es nuestro partido en la provincia de Malaga, que es el Partido Popular. Al final, fijaos, nosotros somos los que hacemos y otros son los que hablan. La presidenta Díaz estuvo por aquí con las inundaciones, estuvo en Marbella, estuvo en Estepona, en algunos municipios. Y fijaos, después de que los alcaldes y alcaldesas de la Costa del Sol hayan anunciado que los costes del temporal superen los 100 millones de euros, creo recordar, pues después de tantos fotos y tantos paseos, ella dice que un milloncito de euros y que nos callemos. Esa es la realidad. Ven, a Vizca ha sido afectada, le han dado 28.000 euros, 26.000 euros. Fijaos con 26.000 euros qué se pueden hacer por los daños por el temporal o en Marbella. Y aquí están los compañeros de Marbella, que se paseó la presidenta con toda la corte de delegados provinciales, consejeros, puso cara de preocupada con el alcalde, 200.000 euros. Con 200.000 euros, ¿qué se puede hacer para arreglar el temporal? Evidentemente, como siempre, tendrá que venir el Gobierno de la Nación para sacar las castañas del fuego y solucionar los problemas. Nos quedan tres días para que termine el año 2016. Un año intenso, donde ha habido distintos procesos electorales, donde el Partido Popular de Málaga y de la Costa del Sol ha servido estar a la altura, donde hemos ganado nuevamente las elecciones, las dos elecciones generales en la provincia de Málaga y con especial resultado aquí en la costa. Y ahora tendremos el proceso interno del Congreso Nacional, Regional y Provincial. Pero yo ya os adelanto que el 2017 nos va a servir para empezar a trabajar en la estrategia del 2019. Nosotros ya estamos con la mente en trabajar en las elecciones municipales del año 2019, donde estoy convencido vamos a recuperar esas alcaldías que ganamos y que los que perdieron pactaron para quitarnos las alcaldías. Y ese es el gran objetivo del Partido Popular en la Costa del Sol. Desde el año 2017 vamos a empezar a trabajar en esa campaña para recuperar, sobre todo, la buena gestión en muchísimos municipios de la Costa del Sol, que se está viendo resentido por la alianza de todos contra nosotros, un batiburrillo de ideas que son absolutamente incompatibles. Y, en cualquier caso, eso afecta al día a día, a la gestión y a la calidad de vida de nuestros vecinos y a la economía de la Costa del Sol. Daros las gracias, que podamos brindar ahora por un magnífico año 2017, en el que estemos todos más unidos que nunca y trabajando codo con codo por la Costa del Sol. Y le agradecemos y le damos la palabra a nuestro presidente regional, Juan Manuel Moreno. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Es verdad que dentro de la escala de prioridades lo primero está la paella. A dos y media a la tarde lo primero es la paella y después los parlamentos. Bueno, yo quiero ser breve, pero quiero trasladaros dos mensajes. Primero, pedir disculpas por el tono de mi voz, porque una inoportuno gripe de estas navidades que ha cogido mis hijos, pues lógicamente han contagiado esa bomba bacteriológica que se convierte en los pequeños en casa, que te lo trasladan todo. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer al anfitrión, a José Antonio, muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho una vez más aquí en el partido de Benaví, en la alcaldía, que tan brillantemente tú y tu equipo está ahí gestionando desde hace ya muchos años y que, sin duda alguna, es un referente dentro de la Costa del Sol. Y es muy difícil ser referente dentro de la Costa del Sol, porque hay grandes alcaldes y alcaldesas. Y, sin duda alguna, vosotros habéis conseguido, sin duda alguna, ser una referencia nacional y autonómica. Agradecer, por supuesto, a Elías, al presidente provincial y presidente, precisamente, de la Diputación, presidente del Patronato de la Costa del Sol, que tan importante el amor o hace en beneficio, promoción e impulso del turismo, esa gran fuente de ingreso que tenemos prácticamente en toda la provincia, y, de manera muy especial, en la costa. A Margarita, lógicamente, Margarita, que no te veo, a secretaria general y, además, muy vinculada a la Costa del Sol, sin duda alguna, y a Torremolinos, a Manolo Marmolés, a estar con nosotros, Carolina… En definitiva, muchos amigos y amigas que estáis con vosotros. Bueno, yo quiero deciros dos cosas. La primera, agradeceros el esfuerzo que habéis realizado a lo largo de este año. Este año ha sido un año donde ha habido prácticamente dos elecciones, o las últimas fueron, aunque fue el año anterior, pero fue en diciembre, y después la del 26 de junio. Dos elecciones muy complicadas, con una… ¿La tormenta está reciando ya o no? Ya, baja, ha reciado. Dos elecciones muy complicadas porque… Muy complicadas porque lo hemos hecho en circunstancias muy difíciles, ¿no? Nosotros al Partido Popular no nos perdonan nada y nuestros adversarios políticos siempre lo utilizan todo para desgastar precisamente a nuestra sigla y al proyecto de gobierno que hemos realizado durante ya cerca de 5 años. Y vosotros, vosotros, si digo vosotros, no nosotros, vosotros, los que sois militantes, los que sois afiliados, los que sois simpatizantes, lo que se llaman cuadros intermedios, presidentes locales, concejales, concejales, alcaldes, alcaldesas, sois los que habéis tenido el gancho, la potencia, la fortaleza, la energía y la determinación de ganar en esta provincia y, por tanto, ayudar a ese gran triunfo político que hemos tenido, tuvimos el 20 de diciembre y que hemos mejorado en las pasadas elecciones del 26 de junio. Y ese triunfo político, muchas veces un afiliado dice ¿para qué vale todo ese esfuerzo que yo hago? Vale para muchas cosas. Vale para trabajar y consolidar un modelo de sociedad en el que todos creemos. Vale para que cimentemos un gobierno, en este caso el gobierno de la nación, el gobierno local, el gobierno autonómico, que genere prosperidad y, por tanto, futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y prueba de ello es que estas elecciones han sido importantísimas para nuestro país. ¿Os imagináis qué habría pasado si hubiera un batiburrillo ahora mismo gobernando España? Independentistas, Podemos, socialistas, etcétera, etcétera. ¿En qué circunstancias nos encontraríamos y cuánta inquietud tendríamos nosotros y con nuestra familia? Bueno, pues eso nos ha producido gracias, sin duda alguna, al esfuerzo, al buen trabajo que ha hecho, sin duda alguna, el presidente Rajoy en el gobierno que ha enderezado el rumbo de esta nación, pero también a vosotros. Por tanto, gracias de manera muy sincera. En segundo lugar, en el ámbito, voy a dejarlo de Andalucía para el final, en el ámbito malagueño. Málaga es una provincia determinante, determinante en el ámbito regional y en el ámbito nacional. Y Elías sabe mejor que nadie que yo, como malagueño que soy, soy muy exigente, precisamente, con la estructura política de este partido. Esta provincia, esta provincia es motor económico de Andalucía y uno de los grandes motores de España. Y eso se debe a que nuestros alcaldes y alcaldesas, y especialmente en la Costa del Sol, han transformado la realidad urbana de sus ciudades y han convertido en referencia turística y de atractivo turístico para todas, digamos, dentro de los polos internacionales y nacionales. Y por eso yo estoy convencido que podemos mejorar los resultados. Hemos conseguido resultados históricos. Y es verdad que, desgraciadamente, esas faltas, faltas de mayorías, hemos sido mayorías sociales, pero no hemos tenido las mayorías en los concejales, nos han desalojado en muchos ayuntamientos. Yo os pido que trabajéis desde ya, pero desde ya, con ahínco, con tesón y, como digo, con determinación, para recuperar esos municipios. No puede ser lo que está pasando en Torremolinos. No puede ser. No puede ser lo que está pasando en Benalmádena. No puede ser lo que está pasando en Mija. Y me duele, además. No puede ser lo que está pasando en Marbella. No puede ser. No puede pasar. Y tenemos que conquistar Manilva, Casares. Tenemos, podemos hacerlo. Nosotros sí que podemos, además. Nosotros podemos hacerlo y sabemos hacerlo. Por eso yo os pido que estamos a dos años y medio, prácticamente el tiempo vuela, y por tanto que trabajemos para recuperar esas alcaldías, porque son fundamentales para esta provincia y para el futuro político, el proyecto político que humildemente yo encabezo. Y en tercer lugar, empezamos el año, como digo, bien y lo hemos acabado mejor. Otros, no sé. Pero este partido, el Partido Popular de Andalucía, acaba el 2016 con una victoria electoral. Con una gran victoria electoral en Andalucía. Y mucha gente dice, bueno, una victoria es una generales. No, no. Nosotros no hemos enfrentado al aparato político y electoral más poderoso que hay en España. Nosotros no hemos enfrentado a una secretaria general de los socialistas andaluces, presidenta de la Junta de Andalucía, que quería, que necesitaba, que anhelaba esa victoria, precisamente, para conquistar su sueño de ser secretaria general. Y frente a todo eso, nosotros hemos conseguido por segunda vez la historia. La primera fue en el 2011, con el tsunami azul. Y en esta, ganar en Andalucía. Y eso significa que hay una madurez social en nuestra tierra, en las ocho provincias. Una madurez social de cambio, de transformación, de mejora. Que ahora mismo hay muchísima gente que ya está cansada, que ya está harta, que ya no traga más el orden y mando del socialismo 35 años en nuestra tierra. Y por eso hay movilizaciones ciudadanas contra la gestión sanitaria. No contra los profesionales sanitarios, sino contra la gestión política de la Junta de Andalucía. Por eso hay movilizaciones ciudadanas en materia de educación. Por eso hay movilizaciones ciudadanas pidiendo reformas importantes en nuestra tierra. Podemos alcanzar ese sueño, podemos alcanzar ese objetivo. Hoy hacemos balance. Y el balance, desgraciadamente, es un folio en blanco. Y lo he dicho esta mañana. Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, ha dedicado más tiempo, más tiempo, a quitarle la silla a Pedro Sánchez en el año 2016 que a los problemas que tenemos los andaluces. Y ahora, el 2017, le va a dedicar más tiempo a ponerse ella en la silla que le quitó a Pedro Sánchez que a resolver los problemas que tiene el conjunto de los andaluces. Y allí dijo una frase que es definitoria, ¿no? Que marca claramente cuál es la ambición que tiene nuestra presidenta para los andaluces. Se daba por satisfecha porque decía, decía, que iba a conseguir rebajar por debajo de 900.000 el número de parados. Un presidente de un gobierno autonómico jamás, jamás puede conformarse con casi de un millón de personas que están frustrados, desesperados. Personas que se levantan todos los días sin saber ya qué hacer. Jóvenes que conocemos todo, que se están yendo a Londres, a Madrid, a Roma, a buscar trabajo fuera de Andalucía. Eso tenemos que cambiarlo. Pero eso no lo va a cambiar nadie. Solo podemos cambiar nosotros. Igual que cambiamos las ciudades, igual que hemos cambiado el país, podemos cambiar nuestra tierra y podemos cambiar Andalucía. Así que el 17 es un año de seguir trabajando. A nosotros nadie nos regala nada. Tenemos que seguir trabajando con mucha humildad, con mucha cercanía y mejorando. El año que viene decía nuestro presidente provincial, Elía, que va a ser un año de congreso. Y es verdad. Y los congresos nos tienen que servir para renovarnos, para refrescar el proyecto y para generar más impulso a nuestro partido. Yo espero, deseo que esos congresos, y así lo vamos a afrontar en Andalucía, sirvan para eso. Sirvan para que este partido coja todavía más velocidad, más fortaleza, más capacidad, que seamos más grandes, que cabe más gente, que seamos más permeables y con ese trabajo que hagamos todos podamos construir un futuro mejor. Así que, queridas amigas y amigos, que ya estáis pensando todos por la cara que estáis poniendo en la paella. Lo noto, lo noto. Así que, como lo estoy notando, voy a terminar esta intervención como empecé. Agradeciendo de una manera muy sincera, muy, muy sincera, el esfuerzo que habéis realizado a lo largo de este año. Agradeceros el esfuerzo que vais a hacer en el 17 y, sobre todo, deseando algo que es fundamental, deseando que en esta fecha navideña, que estamos todos pasando, algunos con gripe, otros sin gripe, pero vamos, ahí vamos cabalgando por esta fecha. Os deseo que lo paséis en compañía de vuestros seres queridos, en compañía de vuestra familia. Que empecéis el 17 bien, que tengáis un 17 cargado de salud, que es lo más importante que hay en la vida, cargado de éxitos personales y de éxitos también profesionales. Y, sobre todo, que esta gran familia del Partido Popular, año tras año, sigámonos viendo con salud, con belleza, como Ana, a pesar de los años cada vez más guapas. Y, sobre todo, con esa determinación y ese entusiasmo que tenemos todos por conseguir una mejor, una mayor prosperidad y muchas más oportunidades en esta bendita tierra de Andalucía. Muchísimas gracias. Feliz 2017.